¡Eso! ¡Eso! ¡Seguro que están arrepentidos por la pared del diablo esa de maquillaje! ¡Por la pared de noticia del diablo esa de venta la mano! ¡A Dios mío! ¡Alcora donde están los agujales aquí que son de sentad antiguo! ¡Gloria! 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 Oigan es tomar siéntese y alabe a Dios también. ¡Gloria! y todavía me estoy introduciendo oiga esto en tanto me diste la heredad digan conmigo, tuvieron la oportunidad el problema es que hay gente que se cree que le está mintiendo a los hombres los hombres que sacaron el primer cadáver y cuando viene la esposa se le hace la misma pregunta en tanto me diste la heredad si en tanto digan conmigo, que hay muchos cristianos en usted que muchos paqueteros hay dentro de la iglesia que muchos disfraces, hay muchos caretas hay dentro de la iglesia cuando el Espíritu Santo empieza a quitar disfraces cuando el Espíritu Santo empieza a quitar caretas ay, ay, ay si en el obrú y no te quedas y si Dios va Dios no profetizarás Dios está en lo que en serio Dios está en lo que en serio Dios está en lo que está tratando de su padre y el Espíritu de Dios mirando mirando como está mirando aquí este pueblo en este pueblo Dios está conmigo el Espíritu Santo está aquí el Espíritu Santo está aquí y está sacando plan Dios mío y se fueron como si porque queda plan arriba lo que no se ve cuando hay una mancha y hay un tubón allá adentro ponen la plan que la luz y como todo lo oculto sale a la luz la luz pone por evidencia lo que no se ve ¿dónde está lo que está dando Dios aquí? y parece que el Espíritu Santo le pasó el escane y Pedro le dijo no has mentido a los hombres sino a quien a Dios le mentiste al Espíritu Santo al agua no tuviste este bol de mentirle al Espíritu porque es que hay gente hermano que ya no tiene ese teléfono hermano cuando usted entra por esa puerta cuando usted abre esa puerta y entra por ahí y el Espíritu Santo te esté escaneando a ver si tú estás enchapado o tú tienes candelas o tú tienes ¿dónde está la gente aquí? ¡Aleluya! y los míos yo quiero ver si hay alguien aquí que viva la buena Dios ¡Aleluya! que viene y empieza a pasar el escane y de momento te pasa el escane alabas y el Espíritu Santo dice oye aquí estás alabando a Dios pero hace dos días estabas viendo pornografía ¡Aleluya! ¡Aleluya! el Espíritu Santo te pasa el escane y le dice oye como saludas al pastor pero como lo pelas en la sala de tu casa ¡Aleluya! 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 el Espíritu Santo va a ser escane y dice que mucha gente contraíces de amargura ¡Ay! que mucha gente con el corazón sucio porque lo que contamina al hombre no es lo que entra es lo que sale del hombre ¡Aleluya! tiene que ser fuerte si usted quiere un pastor tembleque de esos granditos el pueblo va a ser tembleque ¡Santo! ¡Ay Dios mío! yo no sé si lo puede dar ¡Ay madre! ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés? porque cuando Moisés se fue a hablar con Dios oiga bien tener contacto con Dios oiga esto lo que le voy a desatar ahora Aarón era la boca de Dios ahora no es lo mismo hablar con Dios que hablar de Dios ¡Santo Dios! Moisés no sabía hablar pero hablaba con Dios Aarón hablaba de Dios pero no era el que tenía el contacto con Dios ¡Aleluya! ¿Usted no entendió eso? por eso es que cuando Moisés estaba en el monte orando dicen que el pueblo se corrompió y Aarón el tembleque cuando vio que el pueblo se puso loco dijo ¿Quién tiene oro? ¡Aleluya! porque hay gente que habla de Dios pero son buenos planteles que cuando vienen a ver a mi ni cuarta no saben reprender ¡Ay madre! que cuando vienen a saber no le saben meter un señor de reprenda ¡Aleluya! 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 ¿Dónde está la gente aquí que ahora? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces los hombres de Dios tienen que tener carácter ¡Docura! por eso cuando Moisés estaba ahí orando clamando teniendo contacto con Dios Dios le dijo desciende el pueblo se ha corrompido cuando baja rompió la tabla en su ira se le manifestó todavía algo que tenía ¡Santo! cuando usted vea que aún los hombres que somos de Dios estamos llenos de imperfecciones porque estamos sujetos a pasión sujetos a esta carne esta carne se revela contra Dios pero en medio del celo rompe las tablas y después tuvo que escribirlas él mismo ¡Aleluya! pero mire que terrible que después de Moisés llegó un Josué diga conmigo siempre hay un Josué siempre hay un Josué y cuando Dios llama a Josué ¿qué fue lo que le dijo? lo primero que le dijo fue te exigo que no te aparte de este libro de la ley ni a qué ni a diestra pues haciendo esto haré prosperar tu camino y todo te saldrá en otras palabras le estaba diciendo no te llamé a tolerar el pecado ¡Santo! por eso que cuando en el capítulo 7 Acán toma del lingote de oro del manto babilónico y los ciclos de plata y el pueblo empezó a tener una baja como de 2.000 o 3.000 hombres un pueblo más pequeño empezó aleluya a hacer huir al pueblo de Israel Moisés rasgó sus vestidos y Dios le dijo ¿por qué clamas a mí? pasa revista date una vuelta por casa de acá los pastores a veces tienen que dar una visita de esas preventivas a ver qué rayos tú estás haciendo en tu casa que no te cojas el pastor que te ve infalda aquí mapeando en pantaloncitos cortos en la sala ¡Santo! Dios mío que no te vean los chistros en la ventana las tangas en la ventana o por la música abundana del día que cuando el pastor pasa con tu casa te oiga tragando te oiga intercediendo te oiga ay Dios dos o tres están aquí diciendo voy a sacar los litros de la ventana ¡Aleluya! uno, dos, tres probando mira si la consola se dañó ¡Aleluya! pasa por casa de Acán y le dice Acán ven aquí venga conmigo hay que llamarlos a capítulo sea tu hijo sea tu hijo sea tu esposa si es una carnúa la esposa es tuya dile que es una carnúa si es la hija tuya la que está causando que la gloria se le tenga que el fuego se apague o te arregla o te arregla ¡Aleluya! pasó revista alaba y le dijo glorifica a Dios y que dijo acá no puede porque el que está en pecado no puede alabar a Dios ¡Tanto! hace lenguaje pero no llega arriba ¡Ay madre! eso es la gente que puede alabar a Dios ayer había un otro diciendo como se estaba hablando de bendición pero como se está hablando de pecado hay dos hombres que están aquí que termine el pedido que no ha terminado la vida que no ha no me escuche que no ha terminado levanta la palabra ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! la gente que está loco que no termine y cuando yo más gente loco que termine lo que hace es que yo le meta más pago ¡Vamos! ¡Vamos! que mejor tranquilo no me desespere que es vigilia ¡Vamos! ¡Aleluya! Dios sabe todo mañana no me voy temprano ¡Levanta esa mano arriba y alaba papá! ¡Gloria a Dios! Mira le dijo a Can glorifica a Dios no pudo y mira que terrible que el pecado de uno hizo que toda la casa tuviera consecuencias ¡Gloria a Dios! Le dijo salva afuera tú y tu familia y dice que los apedrearon delante de todo el pueblo porque hoy tú hablas por nombre y tú dices ¡Ay! no se puede tirar por nombre Pablo los llamaba por nombre ¡Amén! ¡Aleluya! eso es que Pablo habló de Hades y Hidambre alaba que se opusieron alaba que eran opositores y hoy en día hay dos o tres opositores alaba como Brian Cano o con Yisenia Pei levanta esa mano ¡Aleluya! ¡Aleluya! te toqué a tu becerro de oro te toqué a tu ídolo levanta la mano ¡Aleluya! ¡Ay Dios mío! alaba que te dicen que esa revolcada no sirve no yo sigo pentecostal de la cabeza de los pies ¡Amén! ¿Dónde están los que siguen aquí pentecostales con esa pie? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! que nos llaman desordenados que nos llaman locos que nos llaman locos que a Dios que gobernos para el diablo ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Dónde está la gente que llaman a la gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mira hermano si podemos ver los ministerios de hoy aquí en Florida hay muchos ministerios ¡Ay Dios mío! ¡Tanto Dios! Muchos hermanos ¡Muchos hermanos! ¡Pero usted sabe lo que es! ¡Muchos hermanos! ¡Santo! ¡A mí no me cambia a nadie! ¡Ay Padre! Yo sigo pentecostal y tú la ven cantando a mí no me cambia a nadie como una chiquipal ¡Santo! ¡Poderoso Jesús! ¡Bueno! ¡Ay papá Dios! ¡Ay Dios mío! Cuando yo curé de la parte de atrás estaba yo con mi esposa y dos mililitros y cuando yo miro a aquella mujer con ese pantalón transparentado ¡Aleluya! ¡Ay santo! y aquella tanga finita ¡Aleluya! ¡Santo! que yo tuve que estar todo el cuerpo así como si estuviera orando ¡Aleluya! ¿Cómo es posible que en el lugar donde se supone que habitemos los hermanos juntos en la almohada en la limpieza de Dios y en vueltas del cielo uno no pueda ni mirar para el frente ¡Santo! Yo creo que es el tiempo de que se saquen ya a los que se creen ser grandes ¡Aleluya! Es una limpieza de Dios donde Dios va a sacar a los altivos ¡Aleluya! Y Dios va a comenzar a sacarle a los ligatos a esos jovencitos humildes esa guerra humilde que no tiene nombre aquí en la tierra pero que tiene la aprobación de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Abre la boca de la mano, amigo! ¡Aleluya! 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 A Dios empezar a cortar ministerios hermanos ¡Aleluya! Ministerios que dice el obrero me llamó ¡Ay santo! Viviendo una vida impía mundana crítica una vida hermano de desorden tanto el espiritual tanto lo terrenal tanto lo carnal lo que hay es una trulla de desordenado aquí en la florida ¡Aleluya! Y lo que hay es una trulla de pastores consentidores del pecado ¡Aleluya! 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 esa mogolla del diablo, alámalo si te atreve ahora, donde canta el ecumérico, el que parece católico, el que parece argentista, alámalo si te atreve ahora, entonces lo que hay es un sube y baja, de momento canta uno de santidad, después pasa el adorador a tal que tiene las baldas de los burlas acá arriba, luego le doy la falta al que tiene la balda como mi larga, alámalo si te atreve ahora, y luego pone la falta al que parece al diablo, entonces no se puede mezclar lo que dio con el diablo, o estamos con Dios, o estamos con los demonios, levántate la mano, alámalo, alámalo, bústate, 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 mire hermano, porque si pecamos voluntariamente, alámalo, es una persona voluntaria, una persona que dice, estoy a ti, alámalo, poderoso Jesús, el problema es que hay gente que se complace que se complace en pecar y ya no le importa lo que piense y ya parece que el Espíritu Santo no está en el templo, mira hermano, cuando Dios empiece a tronar en los templos porque es que hay gente que se cree que Dios está durmiendo Dios va a comenzar a consumir gente por eso es que hay gente que tú lo ves que suenan por un tiempo y de momento viene Dios y los apaga porque se quieren robar la gloria y se creen que son ellos los que están moviendo a la gente y aquí el que mueve a la gente es el Espíritu Santo, dámelo si te atreves yo quiero, con mucho respeto, que me cante el jovencito que me cante el guerrero que está allí, que me cante la sierva que cantó ayer yo no sé ni el nombre de ella, pero yo sentí a Dios a la gente que viene fulano de tal y tú lo ves sacudiándose para impresionar el adorador si yo no siento a Dios no me sacudo si yo no siento a Dios no me sacudo abre la boca y adoro a Dios abre la boca y adoro a Dios ¡Gloria a Dios! gente que está en pecado gente que son unos, hermano, sinvergüenza ¡Ay, santo! que se han casado como cuatro veces ¡Ay, padre! ¿Usted se cree que yo me voy a aceptar escuchando? conmigo no ¡Santo! mentira del diablo si viene con una mini parda, me voy afuera cuando termine la parte, entonces ¡Joderos, jodios! porque yo no vine a ver carne, yo vine a adorar a Dios ¡Joderos! pero mira que terrible que dice después de haber recibido el conocimiento ¡Ay, padre! ¿Conocen la verdad? ¿Conocen la verdad? el problema es que están todos los países ¡Santo! llenos de conocimiento llenos de sabiduría no son los adoras los que desatan código que tienen más código que una caja fuerte ¡Joderos, joderos! ya hablan en mi hermano, chino bueno, hermano, tienen código pero todos los que son los que la gente descante y imita y totalmente que son aniversarios tan explotados ¡Joderos! un predicador de sana doctrina reunir un pueblo grande que este Dios pues eso es un reto ¡Santo Dios! ahora, mira los predicadores de hoy que hablan de Bartimeo gritó ¡Hijo de David! ahí se mete hasta el diablo ¡Santo! ahí lo que hay es un reguero y una mogolla del diablo pero cuando hay palabra de Dios la palabra que te desnuda la palabra que te dice como Jehová el hijo a Adán y a Eva que pecaron voluntariamente y le dijo las ropas que tú tienes no me gustan son tigueras porque las ropas tigueras son las ropas de la justificación pero la ropa de levantar es la que cubre y quita el pecado levanta la mano ¡Ay Dios mío! que la palabra te desnuda que la palabra es como el martillo como el fuego que quebranta la piedra levanta esa mano arriba y la palabra papá ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! poderoso Dios pidiendo de salida a Dios porque donde se congrega lo que se ve es un desparajú ¡Así es! cuando se supone que los primeros que tengan ambición sean los pastores ¡Amén! pero el problema es que cuando tú miras a la esposa del pastor ¡Ay santo! parece hacer ya cruda una mujer que no tiene santidad no le puede exigir a un pueblo que viva a santidad pero una mujer santa a mi esposa le dicen ¿y por qué tú usas la parda tan larga? ¿y por qué tú viste así? diga conmigo no es necesario que tú le respuestas a la mano cuando los pastores no se habla que se vuelca un ojo a tu diablo si no le gusta que no te mire si no le gusta que no te llame ¡Ay Dios mío! levanta esa mano ¡Abre la boca y grabas! ¡Ay Dios mío! por eso es que todavía yo vengo a predicar y ando con la Biblia ¡Canto! porque yo no tengo que sustituir la canto estable esa del diablo ¿verdad? y sacar la Biblia de la iglesia porque todavía lo viejo funciona lo que me funcionó ayer es lo que me va a mantener de pie hoy si ellos quieren cambiar de nadie pero como digo Josué mi casa y Dios serviremos ¡Abre la boca y a la acción en el cajón! ¡Gloria a Dios! ¡Ay Dios mío! mi casa y yo serviremos a Jehová lo que Rosué estaba diciendo si ustedes quieren pecar como pecaron sus padres eso es su problema pero a mí se me dio un mandamiento cuando Dios me llamó mi casa y yo serviremos a Jehová porque esto esto no empieza en el templo el asunto es que esto empiece en la casa ¡Amén! a mí una persona nosotros estaba en Virginia estaba en una campaña estuve veintípico de días por ahí entre Virginia y Carolina del Norte y hay gente que decía Dios pero mira la ciudad tuviese de un bien 20 costales porque tienen faltas de traje baño porque hay cristianas y llega ese verano ¡Ay tanto! ¡Ay tanto! llega ese verano y se pone en ese bikini de dos trancas enseñando el ombligo ese el diablo nada a las 50 horas la gente cristiana vaya para el río vaya con deseo yo soy gente de cortar en el templo yo soy gente de cortar en mi casa Dios ¡Abre la boca! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Usted se creen que yo no he visto por ahí por Facebook muchos pentecostales hombres de Dios andando en pantaloncitos cortos por ahí ¡Ay santo! ¡A la bolsita previa ahora! ¡Alá balón! ¡Ay padre! ¡Usted me parece para que esto con este botote con el pantalón corto ese porque se critica a la mujer mucho y se ataca mucho a la mujer pero tú enseñando las bananas flacas esas para que santificate te cortas un hombre le digo ¡Juan, un pato de Dios! ¡Ay santo! pues si tuvieron batatas pero con las batatas esas como una bate gallina un pedazo de carne con ojo ¿verdad? ¡Ay santo! viste que no estoy hablando tú sabes yo digo lo que no te queda hoy en el templo no te queda hoy en el templo ¡Ay santo! ¿Cómo te santifico cuando vengo al templo? mi santificación es espíritu alma y cuerpo se ha guardado irrepressible para la avenida de nuestro Señor Jesucristo ¡Gloria! y esto es por fuera el problema es que nos están metiendo un mensaje y metiendo gato por liebre acomodando el pueblo a lo carnal ¡Santo! nos seguimos modernizando y sigue el libertinaje la apostasía ¡Vamos! le dijo cuando me regano yo creo que todavía hay jovencitas que son recatadas que todavía hay jovencitos que son recatados que todavía hay mujeres que hagan la santidad de Dios ¡Levanta esa mano arriba y al lado! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Mira hermano! Dios nos está observando ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y si en la ley de Moisés había un problema porque la gente dice estamos en la gracia ¡Amén! La gracia es un lío más grande Jesús dijo tan solo con mirar a una mujer ¡Ajá! ¡Ay! Y codiciarla ¿en dónde? En corazón ¡Ay Dios! ¡Santo! O sea lo que te estaba diciendo es que en tu corazón tú digas Dios mío la fiesta chumba y es el langaje que pasa por ahí ¡Santo! ¡Ay Padre! Dios mío ¿qué pasó aquí? ¿Lo vas a acabar o no lo vas a acabar? Ahora el que se encuentra parando dice la negra que Dios me dio con esa me muero hasta que Cristo ¡Aleluya! ¿Cómo está la gente aquí que ha dado a Dios abajo por favor? ¡Gloria a Dios! Yo soy marrón de una sola mujer ¡Amén! ¡Ella me ama a mí yo dame a ella! ¡Amén! Y si me miro una le hago mira, mira lo tengo con lo luro para que se vea la le hable la le hable la le hable en el mismo lado ¡Santo! 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 Yo estaba mirando y observando y de momento al reflejo hermano porque yo puedo estar mirando para allá y estoy mirando para acá estoy mirando para acá para el piso y para arriba hacia el lado y siento el hombre mirando para acá y puedo mirar para todos lados y luego que venía una mujer indecorosamente vestida a lo dejo pues yo cambio la cara y cuando veo el aburador va pasando la mujer así por delante por delante si ese cuello llega a ser de galleta esa mujer cogió la curva y ella hizo ¡Ay, santo! ¡Ay, padre! Y la mía dice que si tus ojos que están en tiniebla todo tu cuerpo está en tiniebla porque el ojo es lámpara del cuerpo y el pecado entra por los ojos por eso es que Adán y Eva otra vez Adán y Eva pecaron los dos hay gente que dice por culpa de Eva no, no fue por culpa de Eva fue por culpa de Adán ¡Cuánto! porque Adán estaba buscando queremos estaba buscando y tumbando aguacate y una parte de Adán estaba desmirada ¡Ay! porque de mil rayos salió Eva de las costillas del hombre ¡Ay, padre! y una parte interna de Adán que estaba descuidada no estaba fuerte en el lugar donde tenía que estar puesta ¡Dato! porque esa parte está descuidada el diablo engañó una parte de Adán entonces no fue Eva la que me coge el que me cojo porque descuidó lo que Dios le dijo cuídalos lo que Dios le dijo es diapentos y hay gente que tiene los ojos descuidados hay gente que tiene la lengua descuidados ay padre ay Dios mío levanta esa mano arriba y la que está aturado que parte de ti está descuidada serán las manos en el sub y bajarse por Instagram santo y la que está aturado ten cuidado con el ticto ten cuidado con el ticto si esos Instagram hablaran botarían humo santo hay una parte en el Instagram que tiene con una lupita que cuando ustedes van ahí ahí salen el diablo, los demonios y el anticristo santo ahí sale Karol Pina se fueron aquí ay padre ahí salen muy de Alevi con los cuadritos ay padre cuando tú empiezas a ver el galón que tú tienes en tu casa y ves en allá si se te van los ojos estás pecando porque te da la gana alábalo pero entiendo Dios dice mi Facebook, mi Instagram, mi corazón, el de Río amén ay Dios mío, ¿cómo está la gente que alaba? gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya si hay un lugar por donde se está metiendo el diablo es por las redes el cochinche se mete por las redes el cochinche se mete por las redes gloria a Dios gloria a Dios vamos a ver si somos hombres de Dios o no somos hombres de Dios y así se va a partir y Dios me dio vete y pídele perdón aleluya y yo le dije varón yo te pido perdón y él me miró y yo te pido perdón a ti santo una gloria gloria se me dio una gloria aleluya porque si predicamos el mismo mensaje yo no puedo estar en guerra contigo ¡vamos! ay ay gloria si tú predicas lo que yo predico tú no puedes estar en guerra conmigo levanta las manos y alaba gloria a Dios gloria a Dios gracias este es el mercado de la más explotación ¡ay pane! acaso después miren 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 vea la biblia hebreos 12 y 14 que seguirá más con todo y la santidad dice no es rey no vaya a ser que brotando de nosotros una que una raíz de qué de amargura por ella otros que sean contaminados por eso es que la iglesia se ha metido y voy a decir maldito el maldito prejuicio del diablo ¡vamos! ah, no vayas a escuchar a Dios malvaje porque ese es raja tabla digan conmigo él no es raja tabla él es raja cemento ¡alás! ellos no me desecharon a mí y yo van a el hijo de profetas a buen tranquilo que no fue a ti que te desecharon fue a mí que me desecharon este parámetro es mío este parámetro es mío levanta las manos ríos los míos no te están gente aquí que vieron la cara de Dios manos abriendo los que le dieron a los míos ¡más! 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 hay difícil que ver ¡santa cari! 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 porque ya Dios se cansó a nada de los hipócritas que están utilizando para el tanto como marina que están utilizando para el tanto hacer show queremos gente santa cantando queremos gente siempre agredecando que murra más que la sangre que murra más сюда! ¡santa cari! ¡santa cari! ¡santa cari! ¡santa cari! Lo adoro no Dios Y la gente que está a tu lado llegó a tu vientre. Dile, llegó a tu vientre. Dile, llegó a tu vientre. Dile, con un tercer estado de chingado. Una canta de mamá. Una canta de mamá. Dios se cansó. Hasta en la sana arriba. De los que jodan el temor, tiene que volver al temor. Tiene que volver al respeto. Tiene que volver a sentir. Tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver. ¡Vamos! ¡A lo que será! ¡A lo que será! ¡A lo que será! ¡Pafuera! 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 ¡ ¡Ay Dios mío! ¡Espera! ¡Esto es una locura! ¡Vamos a ver quiénes estamos unidos aquí! ¡Joder, los ministros aquí conmigo, los ministros! ¡Corra rápido, morra, corra, corra! ¡Los ministros aquí conmigo! ¡Por favor, toma aquel que predica, que canta, aquí! ¡Aquí de ese paya, aí de ese paya! ¡Ayer salimos de la cueva! ¡Y miren qué está a tu lado! ¡Somos pocos, pero quedamos! ¡Miren! ¡Somos pocos, pero quedamos! ¡Miren, miren qué está a tu lado! ¡Te llamaron a limpiar la basura! ¡Bajito ahí, bajito ahí! ¡Nos llamaron a hacer el trabajo que a nadie le gusta! ¡Sacar el basurero de los andares! ¡Ay Dios mío, pero qué es esto! ¡Ay Dios! ¡Ahora mira que está a tu lado! ¡Pregúntale a ella! ¡Pregúntale a ella! ¿Estás dispuesto a limpiar el basurero? ¡Estás dispuesto a limpiar el basurero! ¡Ahora pregúntale que está ahí a tu lado! ¡Darón, qué tú haces allá! ¡Arranca y muévete ahora! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡O me gustó por la mano! ¡Ahora! ¡Pregúntale a Dios mío, pero qué es lo que haces allá atrás! ¡Muévete! ¡Ahora! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Ay Dios mío, pero qué es esto! ¡Una más a la cara santa! ¡Mira que está todo! ¡Vamos a limpiar el basurero! ¡Vamos a limpiar el basurero ahora! ¡Vamos a limpiar el basurero! ¡Vamos a limpiar el basurero! ¡Vamos a limpiar el basurero! ¡No quédate! ¡No quédate! ¡Várituando! ¡Yo veo que está sintiendo algo! ¡Várituando! Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! Jeú preguntó, ¿cuándo se está conmigo? ¡Aleluya! El soberbio a Jeú Bajito Se pintó los ojos Santo Para las que le gusta El aire Ay padre Y vino a seducir al profeta Y al hombre de Dios Y Jeú dijo ¿Quieres estar conmigo? Yo pregunto a quien estaba ¿Quieres estar conmigo? Gloria Y dos hombres que se quedaron ¿Quieres estar conmigo? Figa conmigo A esa maldita A esa maldita ¿Por dónde la vamos a tirar? Para afuera ¿Por dónde la vamos a tirar? Figa conmigo Con la ventana Vamos a tirar ahora Se los ha comido los perros Se los ha comido los perros Se los ha comido los perros ¿Quieres estar conmigo? ¡Quieres estar conmigo! 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 Dios está vivo, Dios está vivo, yo quiero que el poca aquí levante la mano a todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Ushakamakukumashanda, utamakatanamashamalimakumashanda. Ushakakakana ha reunido este pueblo aquí hoy, para hacerle emprender, que el jueguito con Dios se acabó, que con Dios no se juega, que con la presencia de Dios no se juega, que a Dios se respeta, lo que verdaderamente tiene el tema, yo quiero aquí, que cuando yo diga su nombre, se saque con gloria a Dios, que le puse el diablo, cuando yo diga su nombre, prepárense cuando yo diga su nombre, y a su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria! Dime algo, en un minuto, que se tiene que sacar, dame otro micrófono, dame otro, prepárame ahí, ahí, dime algo rápido, que se tiene que sacar, dímelo rápido, dentro de la iglesia, algo que tú sepas que se tiene que sacar. ¡La mentira! ¡Santo! ¡Ama! ¿Y cuándo más algo más? ¡La convicación! ¡Santo! Bueno, es que eso es renavado. Bueno, el arrojero se tiene que sacar para afuera. Bueno, ¿por qué o no? Si Dios es el pueblo, entonces, ¿a cuál? Si Dios es el pueblo, entonces, ¿a cuál? Si Dios es el pueblo, entonces, ¿a cuál? Pero la Biblia dice que también el fuego consumió. ¡Ey! ¡Santo! Dime algo, dime algo, dime algo, algo, que dime algo, en 20 segundos, en 20 segundos, que se tiene que sacar a la iglesia. ¡Santo! ¡Ay, Madrid! Si Dios es el pueblo, algo más, algo más. ¡Algo más! ¿Dime algo, sense de la inundicia? ¡Santo! ¡Una enucinada, una enucinada, tan! ¡Una enucinada! ¡Santo! ¡Parte, dime algo, tres enucinadas, tres enucinadas, que se tenga que sacar a la iglesia! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Vamos, vamos! Bueno, es que yo no tengo chingas. Eso me... Dime algo más. ¡Lanzi B! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Algo más, algo más! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, santo! ¡Fuelto! ¡Seguimos! ¡Fuelto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ansonlero, mi hermano! ¡Var её a mi hijo! ¡P$$$&! ¡Vamato! ¡Lanzi B! ¡La bonumарSU! ¡Lanzi B! ¡Vamos, v比如! ¡Vamos, v比如! ¡Vamos, v enable! se tiene que ir la tigre porque Cristo dijo un discípulo que dijo Señor quien es el grande entre nosotros y sabe lo que Cristo dijo unos chiquititos el grande del reino de los cielos el reino de todos ellos aleluya Dios me usa no se puede estar tirando por encima del hombro Dios no tiene preferencia Dios no es un niño como un adulto yo canto mejor que ellos Dios está buscando vos cerditas porque en el cielo no sabe que se cante al corazón que se cante al corazón Dios no es un hijo es un niño la mentira cuando se venden a buscar una ayuda en el gobierno pero la envidia y los celos porque el bien grande es Dios y sin Dios los santo no somos Dios y Dios los santo no somos Dios y es tu gracia tu eres si hay gracia tiene aquí el piso ay a Dios pero que si yo me voy si yo me voy de la iglesia la iglesia no funciona ay madre si yo me voy de la iglesia se cae la iglesia si no está el espíritu santo la iglesia se cae pero cuando está el espíritu de poder de Dios ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío dime algo, dime algo que el pueblo te quiere escuchar tal vez se va a escuchar te dice algo lo que tú crees lo que se tiene que sacar de la iglesia que no está bien santo, santo Dios o dime otra cosa algo más pienso así dímelo fuerte como se dice no lo dice yo vamos para afuera la sexualidad entonces si todos estamos de acuerdo pues que hay unos que alaban y otros que van ay madre ay adiós adiós Tages普 y de usted a tu lado este asunto es Eva del mundo Cordán pide, este asunto es Eva del mundo este asunto es Eva del mundo Seleccionó a la consabr tea croz por favor A cara humano Abreme la puerta Abreme la puerta Jack ku Bar анд Pero donde vamos a crear toda esa basura del diablo que se lea bien, para donde vamos ¡Aquí, Dios! ¡Encocresía! ¡Aquí, Dios! 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 ¡Gloria! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gloria! 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 ¡Poderoso, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! 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 ¡Gloria, Dios! ¡Gloria! ¡Gloria, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gloria! 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 ¡Santo! los los de hoy yo vivo por el pelo enviame por casa ven para a todos los amigos que por haber gloria que ves los rayas caros de esta vida ay 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 yo no viajo por espíritu ni por frontera yo viajo por espíritu y me mandan a abrir la ventana ay santo con el cuello paralizado mejor con el cuello paralizado para el cielo gloria con el cuello tranquilo para el cielo poder de dios dios los esta explotando los esta sacando a la luz ale gloria dios va a comenzar a cerrarle los altares dios va a cerrar los altares dios va a cerrar los altares a los ganagloriosos de esta vida asi es si usted tiene un buen pastor que lo doctrina déjese de estar buscando pastos secos en otros lados santo dios tu predicador favorito tiene que ser tu pastor adiós 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 gloria adiós empezó a fluir cuando vio el huracán María cuando nadie quería predicar predicando sin micrófono, predicando sin techo llegando a Moca Trejona de Camilo donde nueve estaban ayunando sin agua, sin luz, alabado, sin atreviador sin GPS, llegaba a predicar hay ofrendas, no me importan hay ofrendas, no toco, me importan y Dios me dijo lo que otros no quisieron te lo entrego a ti y ayer dijimos habrá mejores adoradores que tú y mejores predicadores que yo porque siempre hay alguien Brian que lo hace mejor que uno pero cuando Dios te pone a gracia hay gente que se lo pregunta ¿y cómo es que ese muchachito y cómo es que esa muchachita está ahí? porque yo no tolero el pecado porque yo no me juro por los carnales y Dios va a comenzar a abrir espacio y te va a colocar en lugares espaciosos donde tú no cabías ahí Dios te va a meter para que el hombre entienda que te lo pido y me lo preciado esto es Dios para avergonzar a los que se creen sensabios gloria a Dios yo quiero que tú te la lleves hoy en tu mente dile al que está a tu lado que estás perdido si te daña te quita canto que lindo a Dios mira que está a tu lado tú no eres el nene lindo de Dios tú no eres el nene lindo de Dios si tú te dañas Dios se busca a otro te daño porque busca a otro a mí me gusta Dios Nadó poderoso Dios aunque me maten se sigue diciendo de Nadó que no vendió su vida yo no vendo mi vida con el problema de hoy que hay gente que no la vende pero la alquila ay padre la mía ni se vende ni se alquila la mía no se vende ni se alquila y si voy para liberar le voy a meter cantera amén 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 aleluya aleluya hay unas vertigas que lindo a Dios esta palabra es para gente seria y yo creo que todo el pueblo pasea al frente a todo el que pueda todos los que pueda todos los que pueda echen esa silla para atrás porque es todo un mensaje para todos gloria a Dios hacia la mano vaya a casa gloria a Dios gracias Jesús gracias vaya pasando alabando a Dios basta le mató pasando mi manucendo le mató pasando a Dios caía pues solenda llanzó aquí manucendo hay gente que están diciéndole a Dios cuando me toca a veces parece que uno no está en la noticia de Dios que no llegue el turno de uno todo el mundo crece y uno como que está atrás porque ahora es por nombre si tiene nombre aunque esté dañado tiene nombre por eso es que hay gente que se han liberado y no les importa lo que tú y yo pensamos porque como quieran no liberar ellos los invitan no quieren su grupo que los invita se dañan y se fueron no me invito a Ortega no me invito a Tulano a Sultana yo invito a los hijos y esposas y gente de Dios que no tiene nombre que Dios está levantando y cuando identifico gente así ayer fue el tema tuvo que nosotros en Puerto Rico cambiando el mensaje el mismo mensaje fentecostales no de agua no de papel fentecostales que se mojaron hay siempre que se mojaron allí bajo el fuego bajo la candela y la llama los que adoraron entre ellos había gente que adoraron a Dios cogiéndonos no hay padres gracias gracias por adorar por favor gloria a Dios yo quiero que los que están aquí los que me ladran te están comprometidos con la verdad de Dios levanten la mano si piénsalo bien antes de la vida si hay alguien aquí que se tiene que reconciliar el primero reconcíles que hay alguien aquí que no tiene a Cristo también te hacemos el llamado antes de orar si todos tienen a Cristo pero si hay alguien que no tiene a Cristo ya se lo han llamado ahora yo quiero que tú aquí en el altar pienses cuán comprometido tú estás con la verdad de Dios cuán comprometido tú estás con lo que Dios te puso en la mano hay un llamado aquí hay gente con llamado especial llamado de Dios te escribe naco a tu centro de la forma saca tu senda luna canda llan so cuta y la canda son aquel joven con llamado damas con llamado ahora la pregunta es cuán comprometido tú estás con ese llamado cuán dispuesto estás a quedarte solo por ese llamado que Dios te puso estás dispuesto a ser atacada perseguida rechazada perder amistades perder el favor de los hombres para ganar el favor de Dios cuán comprometido tú estás y luego de esto yo quiero que este pueblo aquí que está levante las manos arriba las dos manos arriba las dos paletas arriba hay una respuesta de él para ti si tú estás comprometido yo quiero que tú repitas conmigo y vamos a orar para que Dios te unja para que Dios derrame un aceite especial yo quiero que tú repitas conmigo mi compromiso es contigo aunque me cueste lágrimas aunque me ataque aunque me quede solo solo a Dios adoraré y ante él me postraré y ante él me postraré fíjate conmigo estoy dispuesto a padecer estoy dispuesto a renunciar a todo lo que me aleja de la presencia de Dios fíjate conmigo que estoy comprometido estoy comprometido con tu llamada alguien que se quiere decir M aquí vamos que se lo diga M aquí envíame a mí envíame a mí envíame a mí fíjate conmigo haz conmigo haz conmigo lo que tú quieras lo que tú quieras ahora alguien que está preparado para recibir algo de Dios alguien que está preparado a mi mamá donando a Dios para recibir algo de Dios gloria a Dios vamos a la mano con la mano arriba con la búsqueda recibiendo aleluya vamos prepárense a la una prepárense a la una prepárense a la una ponen creyendo si no lo crees pero si tú crees me va a recibir algo de mal de la Dios prepárate 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 que hay gente que yo le deposita lo de nuevo hay gente que yo le deposita a esto como de nuevo le ponte el ramando de papá un ramando un ramando un ramando un ramando un ramando prepárate repárate que siento gloria ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 para que hay, levanta tu mano el diablo te ha querido poner una muralla para que tu avance haz un obstáculo que Dios va a quitar porque el diablo tú tratas de caminar y más anda, y más y se te opone, pero Dios va a morir mejor de lo que tenga que poner yo no sé si es el trabajo yo no sé lo que es busca más, busca más más anda, busca más anda pero dice Dios que hay un cambio yo no sé si es el cambio voy a hacer cambios y no van a hacer el curso pero basta que se mueva el año nunca levantas o te levanto tú te vas a darme la suerte voy a correr 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 No voy a correr, no voy a correr, no voy a correr Yo quiero que se haga ahí con el pueblo su música, ya con ese pueblo, ya vamos No voy a correr, no voy a correr, no voy a correr No voy a correr, no voy a correr, no voy a correr Yo quiero que se haga ahí, yo no voy a correr, yo no voy a correr No me voy a correr. 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 Y yo no me encuentro. Haz eso y me lloras y yo no me encuentro. Aunque aún no me encuentro. Yo no me encuentro. Eso no me encuentro. Jesús me dijo, no solo deja. El hombre de mi vida Que cada parada Que salga de mi boca Que llene el poder Y yo te haría Para ator y desafiar Para ti Y quiero ser Para mí Y quiero ser Para mí Yo no me daría 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 Marcos Oh, yo no me daría Me daría Y quiero ser Pando mí Y quiero ser Para yo Que lo sepa De saber Que lo sepa De marido Yo no me daría Yo no me daría Yo no me daría Esa vida Y en pudeza, lo guardaremos, lo quedaremos Yo no me da nadie, yo no me da nadie, yo no me da nadie Yo no me da nadie Lo estás cantando de la boca acá afuera Vamos, alguien, alguien que está acá en los aires Alguien que le pide un mensaje en lo que doy ¡Aleluia! ¡Que no me voy a mostrar! 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 ¡Aleluia! Yo no me encontraré Al que sonido de la boca no me encontraré Al que sonido de la boca yo no me encontraré Al que sonido de la boca yo no me encontraré Al que sonido de la boca yo no me encontraré Ande el que nos lleva a la gente Por favor, gracias a Dios Santo Dios Gloria ¿Quieres que te dio? Un calor de corazón Se diferente Tú necesitas Querer ser aceptada por nadie Dios quiere que tú seas diferente Olvídate de las demás jovencitas Dios quiere que te guarde para Él ¿Quieres que Dios no cuenta contigo? Que Dios no te tome en cuenta Él te tiene en cuenta Pero comprometete con Dios Él se va a comprometer contigo Tú eres joven Y los jóvenes son sacudidos Pero los jóvenes son fuertes Y han vencido al maligno Se fuente Te dice Dios Se fuente Te dice el Espíritu Santo Soma tu cuna sana Ahí está el fuego Ahí está el Espíritu Santo Porque Dios te abro Porque tienes Anda y la canta A propósito contigo Arramasama Y vasaya ¡Viva! Anda, Fio Anda, Fio Anda, Fio Venga, Tomás Traigo tu esposa A tus hijos Para acá arriba ¡Gloria! ¡Te adoro! ¡Gloria! 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 Así Dios los quiere Como familia Unidos Como todo comenzó Como una familia unida Olvidándose del respaldo De los hombres Buscando el respaldo De Dios Porque cuando unos entran Y luego se van Muchas veces quedan ustedes Como familia Y ven las lágrimas Los unos de los otros Pero ninguna de esas lágrimas Caerá al piso Porque quien honra a Dios Dios le honra Que no son perfectos Como muchos dicen Si no son perfectos Pero hay un corazón ahí Sensible a la voz de Dios Y Dios los tiene Cercados con fuego Y como Dios le dijo A aquella viuda De ser esta Ni la harina Ni el aceite Va a escasear Ni va a disminuir Amasando Alivacamasando Porque Jehová Dios es el que provee Y abre las ventanas De los cielos Y le rama bendición Hasta que sobre Y adonde Y donde no hay Dios Va a ser que sobre Ven a camasando La libertad Y a la santa Vas a ver la honra De Dios Prepárense como familia Para ver la honra De Dios Porque Dios va a levantar A tus hijos Como ministros De la palabra Como ministros De la música Y va a poner un despertar En ellos profundo Profundo Hambre 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 de Dios Hambre por lo de Dios Hambre por lo de Dios En obediencia Dice Dios Los quiero En obediencia En obediencia En obediencia En obediencia En obediencia Dios los tiene cerca yo quiero que el pueblo entienda la mano que hace esta familia no tiene muchas amigas ¿saben por qué no tiene muchas amigas? porque Dios lo ha permitido así porque yo soy tu amigo dice el Espíritu Santo dice Dios yo soy tu amigo conmigo te desahogas yo te escucho la paz de Dios la paz de Dios sobre esta familia diga conmigo madre toda bendición tuya sea sobre ellos dios conmigo la bendición del Padre la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo dale un aplauso a Cristo por esta familia favor honra a Dios no te desesperes cuando menos tú te esperes viene una noticia para ti no muevas porque Dios es el que toca el corazón de los hombres y si para hoy endurece el corazón está en el Dios que hace que para hoy se le ponga el corazón plantillo tú agárrate bien y como vas a estar orando sigue orando un aplauso a Dios bendición del Espíritu Santo levanta tu mano arriba padre mío cúbrelo con tu presencia hazlo guerrero señor sácalo del anormato para tu gloria y haz algo más allá de lo que su mente puede imaginar en el nombre de Jesús en el estudio para tu gloria bendición del Espíritu Santo para acá para acá para acá quiero orar con los niños los niños los niños trae con los niños para acá todos los niños bendición del Espíritu Santo ¿cuál es el amado ahí los niños? ¿cuál es el amado ahí los niños? ¿cuál es el amado tú? ¿cuál es el amado? 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 bendición del Espíritu Santo 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 y estas humanas son dos niños son muy atacados los niños Dios tiene tratos con ellos mi hija me dijo antes de irme para acá Dios entró a mi cuarto ya tiene 5 años y me dijo y me puso fuego en los ojos y me dijo y yo no podía ver la persona que era porque estaba en fuego que lindo es Dios Dios está tratando con los niños y estos niños hermanos son los que profetizó el profeta Joel que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían esta generación hay que orar para que Dios cubra a nuestros niños de todo ataque en las escuelas de toda enfermedad, de todo planta yo quiero que usted entienda su mano vamos a orar Padre en el nombre de Jesús cubre a los niños pon cobertura sobre los niños en el nombre de Jesús declaramos tu ser con tu bendición sobre cada uno de ellos usted es especial para Dios la niña es especial para el Espíritu Santo bendice a Dios cúbrela bendice este niño bendice esta niña tu bendición tu bendición sea sobre ella tú los tocabas y los bendecías los tocabas y declaramos la bendición de Dios la bendición de Dios la bendición de Dios sobre cada uno de estos niños en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si hay alguien enfermo quítese no puede tener el Hijo creen que Dios lo puede sanar pase aquí el paso otra vez viene el paso ayer y viene otra vez si alguien tiene lo que tenga crean venga para acá el preso aquí aquí al preso que tiene usted tiene y los signos que el que sea de ti el pueblo quítese el Dios entonces tú crees que Dios te puede sanar gloria a Dios eso dice el médico hoy se abre en el nombre de Jesús yo lo creo tú lo crees amado amén yo soy loco hermano yo sé si no hablamos con los enfermos cómo se sanan gloria a Dios va a moño en el nombre de Jesús ven acá ven ven hombre Jesús ven acá en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se besa con con el poder de la palabra agarra la mano que usted tiene la mano cáncer no hay nada imposible para decir cáncer no hay nada no creas que Dios cáncer de que gloria a Dios cáncer venga cáncer padre tu palabra la crea gloria a Dios aleluya llame a los ancianos de la iglesia y osale con aceite y la oración después sanará el infierno y si hubiera cometido pecado le será perdón agárrese de la mano a las tres ahí de fe declaro en el nombre de Jesús el cáncer los químicos las trompas cerradas la ton de este muchacho gloria a Dios el corazón en el nombre de Jesús levante la mano arriba creyendo gloria a Dios diga conmigo renuncio dígalo fuerte renuncio a toda enfermedad diga conmigo recibo sanidad delante de tu presencia diga conmigo lo creo en el nombre de Jesús que tu sangre me limpia que tu sangre me sana que todo cáncer se va oye que todo químico se quema en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre avanzar le banc포 su mano arriba advanced levante su mano arriba también levante dios mío dios mío dios mío dios mío Dios mío para Jesús Cuando tú eres Dios, algo acontece cuando tú eres Dios, el hombre de su luz, algo está pesando, es que no está llamando, y estoy escuchando, y es el que se acaba, que no se marca, 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 que no se marca. Y es el que se marca, que no 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 se marca, que Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama, Él se llama Jesús, Jesús, Jesús. Gloria a Dios. Llamalo, llámalo, llámalo, llámalo. No puede ser Jesús, no puede ser Jesús, ahora, 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 ahora. Jesús, 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 Jesús. Su mano arriba contigo mi amado, diga conmigo toda la gloria, toda la obra, le pertenece a Jesús. Diga conmigo toda la gloria, pero diga lo que se oye en el cielo, que no quepa a dudas de toda la gloria. Diga conmigo toda la gloria, diga conmigo es tuya Jesús. Si lo crees, dieras un besito a Jesús. Y amados reyes, reyes, diga conmigo toda la gloria, le pertenece a Dios. Y amados reyes, diga su nombre. Amados reyes, 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 reyes. ¡Gracias a Dios!